Me gusta cantar también 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 Y aunque otro quiera regarla Yo ya la regué primero Y juro que dé a cortarla Aunque tenga tarde y peor Yo me debes trasplantar en el muerto de mi casa Y si viene en el jardínero Pues a ver, a ver qué pasa Por ahí quedo poniendo la feira de los flores ¡Eso!